Daniel Hidalgo, Chibón Soto, Diego Zúñiga. No tenemos moderador, pero nos une a una amistad que yo diría que ya debemos habernos conocido hace unos 15 años nosotros tres. Mucho antes de publicar libros, así que hay como una complicidad de la vida y después obviamente eso se tradujo también en una complicidad literaria. Simón ayer nos decía, medio en broma, medio en serio, que la persona que organizó esta mesa nos quería arruinar la vida. Exponiéndonos acá a hablar de un tema tan complejo como el tema de la masculinidad y la literatura. Lo que nos va a llevar, y pensando en esta cuarta ola del feminismo también, estuvimos conversando nosotros tres para ver por dónde podíamos llevar la conversación sin que se nos arruine la vida. Y cada uno hemos encontrado algunos lugares donde podemos desarrollar ciertas ideas sobre el tema. Lo bueno es que los tres, además de escribir libros, libros de ficción sobre todo, también hacemos otras cosas que están vinculadas con el mundo de la escritura. O sea, Daniel es profesor, enseña literatura, enseña literatura en el colegio, Simón es guionista también, lo que lo lleva también a trabajar con la creación desde otro lugar. Y en mi caso yo también soy editor y dirijo talleres literarios, que es una cosa que también me interesaría mucho hablar aquí, que tiene que ver con ciertas cosas que esta hora del feminismo ha cambiado en el panorama. Pero no sé, quizás Daniel, si tú quisieras comenzar a tirar algunas primeras ideas. Parto entonces. Bueno, yo agradecido de estar de esta invitación a conversar esta instancia, porque esto, efectivamente, como dice Diego, no es solo un panel de hombres, sino que también es un panel de amigos. Entonces, vamos a tratar como de aprovecharnos de esas circunstancias, ¿cierto?, para poder reflexionar un tema que es fundamental, creo yo, ¿cierto?, en los tiempos que estamos viviendo. Y en realidad siempre, es un tema que siempre va a haber que hacerlo, no solo hoy, sino ojalá, digamos, constantemente. Y yo, claro, estábamos dándole un poco, cuando nos estábamos fluyendo de acuerdo, y yo quería entrar un poco como en la perspectiva educativa, quizás, obviamente relacionada con el espacio literario, que es finalmente lo que nos convoca. Y yo hacía un poco como el tema de que muchas veces como que se ha identificado, ¿cierto?, esta estructura identificada hoy en día como el patriarcado, ¿cierto?, como una estructura opresora, ¿cierto?, con el rol de las mujeres en la sociedad, y sin duda también esa estructura ha sido también opresora en la conformación de identidades sexuales en general, ¿no?, ¿cierto? Y que curiosamente también viene de la escritura, o sea, uno va a la Biblia, ¿cierto?, y ahí es donde nace principalmente el esquema patriarcal, ¿no? Y buscando como en esa idea yo me fui como a mi formación, porque uno finalmente es hombre porque lo educan de esa manera, ¿cierto?, y obviamente las lecturas que uno tiene, los textos escolares, la formación que tiene en el colegio, también tiene un peso importante en aquello, ¿no? Y buscando en esa memoria pedagógica, ¿cierto?, y después lo voy a productivizar un poco como a lo escritural y a lo más actual, recurrí a mí cierto recuerdo que es precisamente de un profesor que yo tuve de castellano, profesor de castellano al que le tengo mucho cariño y al que admiro mucho. Hoy en día, claro, ya no hace clases hace bastantes años, pero lo tengo en Facebook, a veces me trolea. El profesor bien polémico con su… se pone a pelear con mis contactos de Facebook. Yo lo tengo mucho cariño, entonces no quisiera tampoco juzgarlo con el peso de la historia, sino entenderlo desde su contexto, ¿no?, desde su lugar, perdón. Y él era un profesor en un liceo, de hecho, de acá de Valparaíso, un liceo que está en Playa Ancha, y era muy buen profesor, pero era un poco incomprendido entre los estudiantes, esta figura del profesor que ya está en retirada, felizmente, del profesor autoritario, ¿cierto?, que era castigador, ¿cierto?, recurría a ciertas humillaciones cuando uno lo cumplía con los estándares pedagógicos como ponerte al frente, ¿cierto? A mí una vez me hizo salir al frente porque me había sacado la peor nota. Yo siempre me iba muy bien en su asignatura, pero en la parte literaria, en la parte gramática no me iba tan bien. Y me acuerdo que, claro, me dejó para el final para entregarme la nota de la prueba y dijo, quiero pedir un aplauso, dijo a Daniel que pase adelante, ¿no? Y yo voy muy contento, emocionado, que ha sacado la peor nota, dice, del curso, ¿no? Y fue como, me rompió un poco el corazón en ese momento este profesor. Pero yo me acuerdo que él, que de hecho enseñaba mucha literatura, en la literatura social chilena, ¿no?, de los años 50. Muy lector de Manuel Rojas, ¿no? Y recuerdo que alguna vez me hizo leer un cuento de Alfonso Alcalde también, que lo analizamos en clase. Entonces él tenía mucho esta dedicación para que nosotros entráramos también en la realidad social, ¿cierto?, chilena, comprendiendo que hacía clases también en un liceo que hoy en día sería considerado, ¿cierto?, por la nomenclatura de liceo vulnerable socialmente, ¿no? Y nos enseñaba mucho desde esa zona con esos textos. Y claro, eran grandes lecturas. Yo ahí descubrí que me gustaba leer, de hecho me formó, ese profesor me formó como lector, ¿no?, y con lecturas de peso que para mí tienen trascendencia hasta el día de hoy. Y recuerdo muy particularmente que él hacía un juego, porque nosotros estábamos ubicados en este liceo playa en chino, que hoy estructuralmente no existe porque lo reformaron, lo reconstruyeron, ¿no? En ese tiempo era de madera, ¿cierto?, había unos pasillos, unas salas, ¿no? En ese tiempo aún pizarrón con tiza, ¿no?, pizarrón negro. Y nosotros justo estábamos en la sala, que me acuerdo que era la del, en ese tiempo, la del séptimo A, que miraba justo hacia la calle en una esquina, ¿no? Y este profesor hacía algo que era medio terrible, yo insisto, no quiero juzgarlo desde el presente, sino entenderlo desde su contexto, que era cuando pasaban por afuera, ¿cierto?, chiquillas, nos llamaba uno así, oye tú, ya, piropea a esa niña con el primer piropeo que se te ocurra. Chuta. Y para mí era una cosa terrible, porque finalmente él nunca me llamó a mí, pero yo sentía esa idea, ¿cierto?, porque aparte me aterrorizaba la idea de tener que decir algo, ¿cierto?, y ser más encima, como arriesgarse a ser más recibido con eso, ¿no? Y era un, yo entiendo que era un juego, ¿no?, como que yo lo miro desde la perspectiva del momento, ¿cierto? Era un juego, ¿no? Y el profesor que nos enseñaba literatura también nos enseñaba esa idea, ¿cierto?, de que las mujeres había que abordarlas con el lenguaje. A veces me acuerdo que soplaba igual los piropos que había que decir, no, dile tal cosa, pero se enfrentaba a una situación vergonzosa igual, bien potente, pero que él me imagino que estimaba que estaba formándonos como hombres, ¿no? Y hacía esa, bueno, esa imagen en realidad la quería compartir, porque efectivamente hay un peso ahí, de cómo se forma, ¿cierto?, la masculinidad. Estoy hablando de los primeros años de la educación, ¿cierto?, uno con 11, 12 años, ¿no?, séptimo básico, y el peso que tiene eso, porque yo siento que, si bien como lector, mi profesor debe estar muy orgulloso de lo que hice, como hombre quizás le debe haber fallado un poco. O mucho, tal vez. O mucho, bajo esa perspectiva. ¿Cómo lo veis tú, Simón? Desde, desde, desde dónde, digamos, es un tema súper, súper complejo, ¿no?, porque yo creo que, que de alguna manera es, tú decías algo que es muy potente, en el fondo, que es que hay un, no solo hay algo como biológico y antropológico, ¿no?, en nuestra constitución humana, sino que también como social, ¿no?, político, si queremos, ¿no?, en cómo nos construimos. Y nosotros, yo tengo 40, o sea, yo fui niño a finales de la dictadura y adolescente a comienzos de los años 90, ¿no? Entonces, yo creo que esa estructura con la que crecimos, no solo en el colegio, que es más evidente, ¿no?, sino que la estructura social que crecimos con nuestros abuelos, abuelas, casas, papás, mamás, relaciones, en cómo, ¿cachai?, qué es lo que hacían los papás con sus amigos y las mamás con sus amigas. Digo, creo que eso es, de alguna manera, es al igual que el cuerpo, es insustituible, de alguna manera, ¿no?, creciste con eso y es parte de nuestra estructura humana, ¿no? Y creo que la materia básica con la que uno escribe tiene que ver, digamos, con, de manera consciente o inconsciente, siempre uno va a esas fuentes, ¿no? Creo que a medida que somos, que envejecemos más, o por lo menos lo que me ha pasado a mí, vuelvo a escarbar en todo eso y siempre estoy tomando como apuntes de cosas que recuerdo o de cosas que aparecen de manera inesperada por un dispazo de cualquier cosa en la realidad, en el presente, ¿no? O sea, hoy día le contaba a mi señora que fuimos ahí a donde está la Plaza Sotomayor porque nuestra hija y nuestro hijo querían ir a dar un paseo en los botes y todo eso me hizo traer a la... Cuando íbamos a subir, me acordé cuando yo tenía como 5 o 6 años, mi abuelo era porteño, emigró a Santiago a través de la mecánica automotriz y nunca volvió a vivir en Valparaíso pero sus hermanas seguían viviendo acá y a medida que fue envejeciendo fue perdiendo lentamente como el vasocinio, ¿no? Como muchos ancianos. Pero funcionaba igual, digamos. Entonces, vinimos, no sé si a buscar unas platas de una rienda, de una casa de mi abuelo. Vinimos con... Fue el único viaje que yo recuerdo de mi papá con mi abuelo y yo que vinimos al Paraíso y yo, al igual que mis hijos y yo, también quería dar ese paseo en el bote, ¿no? Y que son tan vistosos. Y claro, mi abuelo quería pero cuando nos íbamos a subir como que le dio una pataleta, ¿no? Y dijo, no. No, 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 no. Y una pataleta así literal, ¿no? Como que empezó a patear el suelo y estaba muy molesto y yo lloraba porque quería subirme ya habíamos pagado para subirnos al bote y es como que boicoteó el paseo antes de subir, ¿no? Además, era un abuelo que no era cercano, digamos. Pensa que vivía como a tres casas de nuestra casa, ¿no? No era cercano porque primero padecía esta demencia, ¿no? Que después fue en aumento y porque, claro, mi papá tenía una relación muy compleja con mis abuelos, con mi abuelo y con mi abuelo. Muy cotidiana, pero muy compleja. Y recordé eso, digamos, ¿no? Y ese recuerdo empezó a hilar un sinfín de cuestiones que, ¿no? Casi como en un proceso psicoanalítico, ¿no? De agarrar una cuestión y que empieza a salir hebra, ¿no? Y, bueno, y ese recuerdo, digo, me ha acompañado desde que hicimos el paseo como a las 12 del día hasta ahora y probablemente cuando llegue a la casa lo voy a apuntar y eso va a sacar otras cosas, digamos. Y, obviamente, uno no trabaja con esa materia en bruto, pero esa materia da pie a ciertas cosas, ¿no? Entonces, quería contar ese ejemplo para decir que yo creo que de alguna manera es medio imposible no escribir desde esta formación, ¿no? Como psicosocial casi, ¿no? O sea, por lo tanto, es imposible no escribir desde el lugar en el cual uno fue moldeado, ¿no? Pero el desafío que yo creo y que uno lo descubre en todo, los buenos autores, los grandes ensayos, es que eso, que es tu materia prima, tiene que tensarse, ¿no? Desde los cuestionamientos de la materia misma hasta todo lo que implica la literatura, ¿no? El lenguaje, ¿no? Cómo tuerces esa cuestión para que sea algo distinto a lo que tú recuerdas y lo que tú percibes, ¿no? Desde ahí hasta diferenciarlo del lenguaje que está presente en la política o en la ideología, digamos, el lenguaje que está presente en los medios de comunicación, ¿cachai? Cómo torcer eso. Entonces, lo que yo creo es que, o por lo menos desde mi experiencia, es medio imposible no escribir desde mi condición, digamos, social, que fue de clase baja, después tal vez media baja, pero en general clase baja, ¿no? Con un modelo muy patriarcal, imperfecto igual, ¿ah? Porque obviamente yo me crié bajo el alero de mi mamá, ¿no? En la casa, todo el día, y hoy puedo leer como, tengo recuerdos muy duros de como su carácter con nosotros, conmigo y mi hermana, mi hermana es chica, o sea, tiene seis años, ya no es chica, pero tiene seis años menos que yo, y sí me he podido reconciliar de alguna manera hoy desde que tengo hijos, que estoy más viejo, sí me he podido reconciliar con eso, y obviamente eso se integra a mi proceso de escritura, digamos, como la relación que yo entiendo por qué mi mamá era tan dura, por qué estaba tan tensa y nerviosa siempre, ¿no? Era porque estaba sola, porque éramos pobres, porque no tenía más herramientas, y curiosamente con mi viejo no he podido sintonizar en esa especie de conciliación en perspectiva, ¿no? Es muy curioso, con mi madre sí entiendo por qué estaba así, y claro, con mi viejo, que era un gallo muy para adentro, muy callado, pero también muy patriarcal en muchos sentidos, ¿cachai? No he podido hacer la conexión, entonces creo que es imposible no hacerse, no construir la materia prima de uno desde ahí, porque sería falsearlo, escribir desde otra parte, que no sea como yo me formé y las perspectivas, pero lo importante de la literatura es poner en tensión esa cuestión, ¿no? No, eso sería como un relato de autoayuda o qué sé yo, ¿no? Como aceptarlo sin cuestionarlo, digamos, ¿no? Como somos o como soy yo como hombre y eso es súper bueno. Creo que lo interesante es torcerlo, cuestionarlo, ponerlo en tensión desde todos los puntos de vista posibles, ¿no? Yo creo ahí que también, claro, hay varias cosas, ¿no? Hay, existe la posibilidad de que haya mucho oportunismo con respecto a esto, porque obviamente el mercado penetra en todo, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que nosotros compartimos probablemente los tres una educación profundamente patriarcal, en mi caso, yo solo tendría que añadir que como vengo de una familia que mis padres se separaron cuando yo tenía cuatro o cinco años, esa separación puso un manto sobre la figura de mi padre muy crítica, entonces, supongo que también ahí, a mí la figura del hombre como que se trizó un poco, ¿no? pero por supuesto que tuve una vocación patriarcal, machista, como la gran mayoría de los que nacimos en los ochenta, ¿no? Es verdad que yo estoy de acuerdo con Simón que falsear eso, insisto, sería súper oportunista y se nota además, se nota en los libros cuando, porque en el fondo el gesto, ¿cuál sería? Es como, no, voy a empezar a escribir novelas donde las protagonistas sean siempre mujeres, ¿no? Por ejemplo, y con eso no basta, ¿no? Porque el asunto es mucho más complejo que eso, ¿no? Pero va a haber, o sea, ese nivel de oportunismo está, porque insisto, el mercado está haciendo, o sea, penetró también, penetra en el feminismo y lo usa para muchas cosas, ¿no? Ahora, a mí lo que me interesan dos cosas, uno, que, creo que el, que, que, sí, o sea, por una parte de las cosas que decía Daniel, me interesaba mucho agarrar lo de la, lo de la, lo de la suerte como de genealogías de lectura también, ¿no? ¿no? De dónde venimos leyendo y cómo, en eso sí, esta nueva ola del feminismo creo que ha modificado varias cosas y que no sé si nos va a repercutir en nosotros propiamente tal de inmediato, pero que, sí creo que ha generado un nuevo, una suerte como un nuevo panorama, pero, pero, pero lo que quería decir con respecto a lo de Simón y claro, y de lo de escribir y en el fondo no falsear, ¿no? Es que, yo creo que uno puede escribir de lo que quiera, ¿no? Porque también está, también está como esa idea como de, oh, que es una idea muy gringa, ¿no? Esto de la corrección política, como de, de, de que ya no se puede escribir, que hay que tener cuidado porque no se va a poder escribir de cualquier cosa, poner en tela de juicio la lectura de ciertos libros, ¿no? Como, para mí desde la escritura misma, ya que estamos en ese terreno y yo esto lo comparto mucho en los talleres y lo discuto con los alumnos que me interesa conversarlo y saber cómo lo ven también los más jóvenes, ¿no? Que vienen con otra formación. Yo creo que la, 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 la página en blanco resiste todo, ¿no? Y debería resistirlo todo. Yo lo único que exijo como lector y como escritor al menos es que el que esté escribiendo lo que esté escribiendo tenga conciencia de que está haciendo eso, ¿no? O sea, en el fondo es como, eh, porque, eh, no por, no por, no por, no por tapar la violencia, por ejemplo, en un texto, no por no escribir de la violencia en un texto, la violencia va a desaparecer. No, no, no funciona así, ¿no? Eh, pero si yo voy a escribir sobre la violencia tengo que hacerme cargo de lo que, de lo que voy a hacer, eh, y saber desde el lugar de enunciación, Tener conciencia que estoy narrando desde acá, ¿no? O sea, si quiero escribir sobre un pedófilo con todo, o sea, eso conlleva una serie de decisiones morales, políticas, que son re complejas, ¿no? Pero si lo voy a hacer, hagámoslo, pero vamos hacia el fondo del asunto, ¿no? No simplemente por el gesto como la pirotecnia, ¿no? De llevarlo hacia ese lugar me parece como, también, ¿no? Como oportunista, ¿no? Es como, eh, yo creo que la página, en blanco resiste todo, pero insisto, en esa, en esa, en esa responsabilidad del escritor, ¿no? Como al menos, que es con uno, es una responsabilidad con uno mismo, ¿no? Es como más que con el mundo, ¿no? Y pensando en lo que recordaba Daniel del colegio, los profesores, las lecturas, ¿no? Yo creo que ahí sí hay, han empezado a haber cambios que tienen que ver con el replantearnos el canon, que es muy sano, ¿no? Digo, es sano volver a mirar esos libros que nos dijeron que eran los libros canónicos y volver a mirarlos y volver a leerlos y volver a cuestionarlos y empezar a ver a quienes, a quienes no están dentro de ese canon, ¿ya? Como, evidentemente, la ausencia de escrituras de mujeres es muy evidente y es interesante que esas escrituras hoy día se vuelvan a editar, vuelvan a circular y que se vuelva a leer y que se lean desde otro, desde el presente, ¿no? Yo creo que ahí sí hay más cambios que también tienen que ver con que nuestra educación, yo creo, como lectores, también está marcada por esa figura patriarcal. Yo creo que en el caso de nosotros tres, una figura como la de Roberto Bolaño, por ejemplo, fue muy importante a la hora de armar parte de nuestra biblioteca, ¿no? Y yo no diría que Bolaño era feminista, tengo varias dudas con respecto a eso, ¿no? y como lector, era un lector al que al menos yo y supongo que los tres que estamos acá les debemos mucha lectura, pero también hoy día miro esa biblioteca que armó el año y digo, chuta, hay una cantidad de ausencias brutales, ¿no? Yo pienso hoy día, si ustedes me preguntan como, bueno, ¿quién es el escritor latinoamericano que yo considero más importante, vivo? Yo voy a decir María Moreno que es una mujer que escribe como nadie escribe, ¿no? Digo, y María Moreno durante mucho tiempo fue una figura súper lateral, ¿no? Digo, hoy día de a poquito ha empezado a aparecer más, a ser más editada, la edita random, se ha ganado algunos premios, acá en Chile recibió el Manuel Rojas, pero imagínense algo, María Moreno no está traducida en ninguna lengua, es un libro, estamos hablando de alguien que debe tener una bibliografía de unos 15, 20 libros y no está traducida en ninguna lengua, tiene particularidades porque es verdad que es una escritura bien compleja y para los que no la han leído uno podría pensar un poquito en la lengua de Pedro Lemebel, ¿no? Pero, pero, pero es escandaloso que una escritora así no esté traducida a otra lengua, ¿no? Digo, o sea, es un escándalo. Yo creo que lo interesante del feminismo hay días que sí generó una suerte como de desorden en ese canon y el que nosotros mismos hemos tenido que volver a mirar otras escrituras y por suerte han surgido reediciones de libros, colecciones de libros y yo espero que eso también se filtre en las escrituras porque también todo esto que estamos hablando creo yo tiene que ver también o al menos lo veo así desde parte del deseo también yo creo que son cosas que están pasando no es que haya pasado todavía creo que es necesario replantearse esas lecturas porque eso va a repercutir en cómo escribimos ¿no? digo, porque este es un tema muy grande en el sentido como no solo tiene que ver con una cosa de representación que a lo mejor es lo que uno primero pensaría es como oye, sí, esto tiene que ver con que aparezcan más mujeres en los libros o cómo abordamos la figura de la mujer en un libro o cómo abordamos la figura de un hombre en un libro la pregunta es cómo esa escritura de mujer si es que existe también hay un tema en el que uno puede discutir se ha discutido muchas veces ¿no? cómo eso se filtra en las palabras mismas en el lenguaje en cómo construyo hay un ensayo de Úrsula K. Le Guin que es una escritora extraordinaria de ciencia ficción pero es una escritora que reflexionó mucho sobre la escritura misma y ella decía que había que replantearse varias cosas de cómo se plantea la escritura por ejemplo decía como toda esta idea cuando ella abría un libro o miraba la contratapa y en el libro decía y en la contratapa parecía como no, este es un libro que te va a atrapar desde la primera página y no te va a soltar ¿cachai? y ella se decía oye, pero todo ese lenguaje no es un poco violento porque necesito que un libro me atrape y no me suelte ¿por qué no pensar más bien en que la literatura tiene que ser un juego de seducción y no como que venga alguien y te implante algo ¿no? creo que eso eso sí es algo que nosotros yo creo que cada uno de nosotros está pensándolo en su en su en silencio también porque tampoco es algo que se hable mucho yo creo instancias como esta en ese sentido quizás se agradece a pesar de insiste un panel de hombres solo se puede sostener así ¿no? yo creo que nunca más podemos volver a sentarnos y que solo tres hombres hablen de algo porque ya no no sé qué pensáis tú Daniel sí estaba un poco bueno uniendo ideas como a raíz de lo que están diciendo que yo vuelvo retomo la idea de que debe ser un ejercicio constante el tema de 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 los roles derivados ¿cierto? de las identidades sexuales porque además claro como muy bien indicada Simón es un roce de distintas aristas muy distintas ¿no? temas incluso raciales políticos clases sociales ¿cierto? que que no es inamovible sino que va variando según la cultura también va va variando los contextos en donde se producen ¿cierto? digamos las relaciones en general de la sociedad ¿no? entonces esta idea de la masculinidad hegemónica ¿cierto? que es blanca que es hétero ¿cierto? que también tiene que ser sometido constantemente estaba pensando que por ejemplo la figura del padre es un tema digamos muy presente en muchas generaciones distintas de distintos libros muy importantes entonces si hay autores que se han revelado frente a esa figura ¿cierto? del patriarca pero además el patriarcado no es solo un patriarca porque el patriarcado es como un triángulo ¿no? un patriarca una mujer ¿cierto? y hijos ¿no? una estructura que se mantiene se sostiene por las tres partes por eso también es importante que haya una digamos una oposición o una crítica ¿cierto? de las tres partes que lo componen que es imponerle esto a los niños pero estaba pensando también que finalmente los hombres jamás pudimos revelarnos contra el patriarcado o sea los hombres por comodidad ¿cierto? o porque es muy grande por estructura tuvieron que llegar las compañeras a tomar digamos las riendas del asunto para que recién nosotros pudiéramos cuestionarnos al respecto entonces me parece bien interesante desde esa perspectiva de una revisión constante yo lo he hecho en realidad en mi escrito pero porque he abordado el tema de las estructuras en general ¿no? los temas de la violencia de clase la precariedad ¿no? mi tema son las violencias en general y ahí entró la violencia de género desde el principio accidentalmente quizás sin darme mucha cuenta al principio ya después un poco más consciente y eso en ese camino bueno actualmente estoy preparando desde hace un par de años y probablemente me tome muchos años más un texto que tiene que ver con algo que nace obviamente como Simón contaba también desde la experiencia pero que yo siempre la experiencia para mí es como encontrarse un talismán ¿no? como encontrarse algo en el camino para poder hacer otra cosa entonces para llevarlo a la ficción exagerarlo convertirlo transformarlo y claro hay un momento en que mi familia tiene un videoclub ubicado en el Cerro Recreo en Viña que yo honestamente a mí se me repite como sueño ese momento muchas veces ahora en la adultez yo creo que fue un momento en que fui muy feliz porque me acuerdo salí del colegio y acompañaba a mis papás a cerrar el videoclub yo iba en la tarde en ese tiempo y yo podía elegir una película para llevármela para la casa y yo creo que vi todas las películas incluso las que Mayora 21 de ese video y hay una historia que quiero digamos retomar desde ahí desde esa perspectiva un video que terminó muy mal porque se le ocurre poner un videoclub del año 90 y en el 91 llegó Blockbuster a muy pocas cuadras de este video de barrio y se acabó el negocio de alquilar películas porque quedó para las grandes multinacionales y en esa búsqueda me he puesto a ver las películas que yo veía en ese entonces y es heavy así muy drástico la estructura que se impone como esto de el hombre la mujer la familia uno ve películas como Top Gun y el otro día alguien me compartía un análisis que hizo Tarantino en una escena de una película que decía que era como enfrentarse a la homosexualidad por estos aviadores musculosos húmedos grasosos que comparten camarines semidesnudos pero sin embargo este piloto tiene que bueno se enfrenta a una mujer que lo puede rescatar de salir de ahí me parecía una lectura bien delirante pero que tenía un punto porque efectivamente era un rol así súper como presente el ser musculoso el ser musculoso el ser como sexualmente opresor por decirlo de alguna manera conquistar a la chica de turno de la película y así hay como un montón de estructuras estaba viendo blockbusters así como los éxitos taquilleros ninguna de las dos palabras se ocupa actualmente pero bueno en los cazafantasmas también hay un episodio que está en tono cómico que es cuando el personaje de Bill Murray está con su ayudante él hace una cátedra porque Ghostbusters finalmente se trata de profesores académicos de académicos que los sacan de la academia para tener que trabajar de verdad y cazando fantasmas y no saben cómo hacerlo no tienen idea porque están enfrentándose a la vida laboral fuera de las aulas pero hay un momento donde él está con su ayudante y lo único que quiere es seducirla y hacerle el amor y inmediatamente y está ahí como en un relato que es bien violento el diálogo que tiene él con ella porque no le interesa lo que ella está hablando solo quiere desnudarla y así como que cosas que eran muy chistosas como que uno las veía niños se reía con esas cosas y que desde la mirada actual claro era una maquinaria de instalación de una estructura bien fuerte estaba también pensando en otras películas bueno las batman de tim barton también batman este como playboy mega sexual pero tim barton también tiene el joven mano de tijera que ahí hay una hay una mirada distinta de la masculinidad ni siquiera sé si el joven mano de tijera tiene órgano no sé si tiene pene probablemente no porque si no como ordinaba no podía pero en general claro como había un rol pues estaba pensando también en las figuras los dibujos animados que uno veía He-Man pero He-Man también parece que es medio asexuado pero tiene músculos y hay una es muy homoerótico finalmente o sea tiene calzones de hecho o sea todos esos dibujos animados de los 80 no solo en términos del diseño del dibujo digamos sino que en las relaciones entre ellos es absolutamente o sea visto y viejo tiene una cosa con los músculos constante no ni idea y también digo como las relaciones entre los personajes digamos eran no es solo como se veían sino que también las cosas que ocurrían ahí a mí me interesa mucho algo que tú dijiste Diego que tiene que ver como y que creo que es transversal a todo como el mercado utiliza todo o lo convierte en una herramienta de cualquier cosa digamos en cualquier ámbito de desempeño humano siempre siempre el mercado se las va a bailar para para entrar y no transformarlo sino que tomarlo digamos y y creo que la que que justamente o sea como no sé si es el rol pero es como entiendo que el trabajo que tienen los escritores cuando intentan escribir literatura es justamente como poner en tensión ese tipo ese tipo de de macro relato que 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 instala ya sea el mercado o el mercado a través de la publicidad de la televisión etcétera y hay un episodio que para mí fue fue muy clave y que y que no lo supe resolver y lo supe resolver ahora que releí después de mucho tiempo y no me acordaba de nada un ensayo de 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 un escritor argentino que 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 me gusta mucho que me parece muy brillante que se llama Damián Tavarovsky que tiene un ensayo que se llama literatura izquierda que básicamente no es bajo la lo que propone Tavarovsky no es que la literatura izquierda tenga que hablar de de la izquierda militante sino que él plantea para él la izquierda es una literatura que justamente busca tensionar eso y que no entra en ninguna parte digamos no entra en el mercado no entra en el en en la academia no ocupa todo y lo tensiona todo digamos y por eso no está en ninguna parte ya pero me pasó hace un par de años y que y que pude entender que era cuando leí este ensayo que me llegó a a mi casa una una novela de una editorial transnacional no voy a revelar no voy a revelar nada porque no porque la persona es muy amable además pero pero el ejemplo es perfecto entonces no no lo puedo desperdiciar entonces me llegó esta novela de de esta persona que es un hombre un lavador muy simpático muy exitoso en términos comerciales etcétera como me llegan tanto otras cuestiones ¿no? como supongo que a ustedes en mayor o menor medida también les deben llegar libros porque por la editorial etcétera entonces llegó esta novela y este muchacho poco antes había estado muy cerca de un episodio de FUNA digamos no directamente pero le gozó un poco la explosión llegaron algunas esquirlas ¿no? entonces aparece esta novela por primera vez nabada por un personaje que era una especie de heroína una mujer ¿no? toda la novela trataba de eso y empecé a leerla los primeros capítulos y y claro era en primera persona se suponía que hablaba esta heroína pero todo lo que describía no era no era una mujer digamos era un hombre impostando la voz de una mujer entonces dije ¿será que es culpa mía como lector de que lo encuentro muy malo y creo que no se ha recuperado todavía como como artísticamente sigue siendo muy mala la novela y le saqué una foto a uno de los capítulos que me parecía particularmente imposible de asimilar como lector ¿cachai? como no fui capaz de hacer el 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 contrato tácito que hace el espíritu cuando lee algo ¿no? y cualquier cosa ¿no? un poema un ensayo uno hace uno se entrega a algo ¿no? no importa que sea de muy difícil lectura o fácil tiene que ver con otra cosa entonces esto era muy ágil lo que el relato todo lo que pasaba era una mujer que golpeaba unos gallos ella contaba le pegué y lo di vuelta y ¿cachai? y lo y puta y le torcí el pie y después me volví a parar y y se lo mandé un amigo a Pablo Toro que también es amigo nuestro y que le dije este es un lector que podría no estar contaminado y y le pasó lo mismo que a mí o sea no 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 estaba la construcción de una voz narrativa ¿cachai? que 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 asumiera ¿cachai? al al personaje en su complejidad ¿cachai? como una mujer que tiene que pelear a combos con 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 hombres en un contexto muy complejo ¿no? y y claro y era un dispositivo para limpiar o para limpiar las esquirlas que habían llegado de ese momento de esa profuna en la vida real digamos y rápidamente ¿no es cierto? este es lo que intuyo yo se sentó a redactar una cuestión con un personaje que era mujer pero el lenguaje ahí no estaba al servicio de ¿cachai? no se creía eso ¿no? era un hombre yo ustedes que se sienta a impostar la voz de una mujer y no a a a masticarla y entender qué es lo que pasaba y y y escribir digamos ¿cachai? entonces ahí eso terminé entenderlo con el libro Tavarovsky ¿no? cuando él dice que que en verdad la la política de la literatura ¿no es cierto? la atención de la literatura no se juega en los temas en hablar de la dictadura también sí pero digo en general lo que importa es la sintaxis cómo qué palabras van detrás de otras palabras cuándo cómo son las inflexiones de esa voz la puntuación el ritmo la fuerza o la no fuerza ¿no? la dilatación de ese texto ¿no? y y probablemente da lo mismo que sea hay grandes navadores que que se han puesto en los pies de de personajes mujeres ¿no es cierto? da lo mismo en primera en tercera persona sino que la la han interiorizado ¿no es cierto? porque han hecho esa reflexión ¿cachai? de que de que no es el tema eso no importa lo que importa es cómo se expresa en la arcilla nuestra que es la el texto ¿cachai? y ahí yo cuando leí leí porque además editaron ahora en Chile otro libro de de Tavarovsky y entendí qué es lo que me había pasado con ese texto ¿cachai? que que no había una verdadera reflexión sobre el lenguaje para expresar eso ¿cachai? y yo creo que uno debiera esto son cuestiones que uno ya va cachando más de viejo y que son más fáciles entender que poner obviamente en la práctica ¿no? siempre es mejor y es más rico y es más como por lo menos para mí ser lector que escribir esa es la la pega difícil ¿no? entendí que 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 lo importante es ¿cachai? esa esa materia ¿no? el lenguaje y tú mencionabas ahora a María Moreno y una de las novelas que más me ha aparentado en la cabeza en el último tiempo es una de la parada es de de Melchor claro de Fernanda Melchor ¿no? y que y que entendí que claro y no es creo que como temáticamente ni siquiera no recuerdo demasiado los personajes femeninos que aparezcan ¿no? porque son dos ocurren como en un condominio de clase alta en no sé si en Ciudad de México o no me acuerdo dónde y es un 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 chico que es que vive ahí con sus abuelos que tiene mucho dinero y está muy muy dañado y otro muchacho que también está muy dañado pero que trabaja como regando con Sergio algo así ¿no? y es la relación de estos dos seres que están locos ¿no es cierto? y y y lo que importa ahí el otro día almorzando conversaba eso que alguien me hablaba como de 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 que la a ver ¿cómo decirlo? que lo interesante de escribir desde alguna parte o desde geográfica es también asimilar como la 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 los vocablos la terminología ¿no? y y con estas chicas sí obviamente ocupa cuestiones mexicanas como vato cuestiones así pero lo interesante era la la musicalidad de la prosa eso era lo que eso era lo que le daba la mexicanidad o lo que no sé si era la mexicanidad yo la leí así digamos tal vez la leí mal pero lo digo lo que me interesó era la el pulso el ritmo ¿no? entonces yo creo que 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 las lecturas y lo que ocurre ¿no es cierto? como las las palabras no es cierto las formas de de los discursos creo que hay que tienen que estar como por ese sedazo de alguna manera ¿no? eso es lo que lo que lo que tiene y ahí tiene que ver un poco lo que se estuvo en las lecturas o sea por ejemplo las moradas de 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 creo que es de los textos místicos más potentes y radicales de mucho más que San Juan de la Cruz ¿cachai? o de otros místicos cristianos que que me que me gustan mucho pero creo que la lectura de esa naturaleza que vuelvo siempre a Santa Teresa digamos por y es muy muy radical ¿no? como mucho más radical que 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 muchos otros 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 místicos digamos que está ahí a lo que a lo que empuja a lo que pide de hecho dicen que fue a los siete años Santa Teresa quería ir a pedir el martirio en 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 la guerra que tenían los españoles con los moros ¿no? así de así de brige y radical era Santa Teresa digamos ¿no? entonces creo que también hay que leer para atrás y y y poner al servicio como de de las contradicciones de uno mismo y el lenguaje esa materia digamos claro porque también hay una no sé cómo lo ve usted pero hay un relato hegemónico ¿no? yo eh hay un una 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 ¿cómo decirlo? una hay un hay un hay una yo diría que hay una forma masculina de contar historias por ejemplo claro y que eso es una cosa hegemónica que yo creo que que es importante también entrar a a discutir en ese terreno ¿no? estaba pensando en claro o sea que pensábamos la escritura de 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 María Moreno la escritura de Clarice Lispector la escritura de Diamela y Amela el tip eh batallan contra esa idea hegemónica del relato por ejemplo ¿no? o sea incluso Pedro Lemedel digamos también ¿no? o sea Pedro o sea hay algo ahí que es muy interesante que va más allá y por qué la floritura o sea yo es una cuestión que me ha preguntado ¿no? ¿por qué la floritura eh si funciona en en Lemedel ponte tú o incluso en un en el García Márquez de Cien Años de Soledad eh y no funciona en un voy a ver al eterlier para mí digo como lector ¿no? como como las formas de lenguaje y y a veces un Lemedel es súper eh el volumen altísimo altísimo y es y mientras más alto es más es mejor ¿no es cierto? como y claro y para mí por ejemplo la ¿cómo se llama? himno del del ángel del pájaro en una pata no tengo nada contra él ni lo conozco ni nada pero me fue ilegible digamos ¿cachai? no 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 fui capaz digamos de me me saturó y no no por ninguna parte digamos y claro, y una crónica de Le Mabel es, uno la puede volver una y otra vez, ¿por qué pasará eso, digamos? Sí, ahí hay un trabajo, bueno, en el caso de Le Mabel además, yo también creo que, y ahí sí que también pienso que nosotros leímos a Le Mabel pensando mucho en Bolaño también, que fue alguien que le dio un lugar súper importante, y que también, o sea, creo que es como un lujo tener a Le Mabel dentro de un canon, porque te desordena todo esto que estamos hablando, era alguien que si bien escribió Tengo miedo de Torero, él sabía que la mayor fuerza de su literatura estaba más bien en las crónicas, que es interesante además ver el camino de las crónicas, porque el otro día las leía de manera cronológica, y efectivamente al comienzo el volumen es muy alto, o sea, hay un barroco así muy fuerte, y de a poco lo fue modulando, pero siempre siendo él, siendo su voz, pero que es una voz que obviamente yo lo pienso, lo puedo pensar con el proyecto de Ameralty, lo puedo pensar con el caso de Argentina, con Perlonguer, hay algo ahí en esas escrituras que también uno al menos, yo creo que uno aprende, pensaba en Dispector, en E.B. Ujar de Argentina, en Armonía Somers, y uno podría enumerar una serie de escritoras que trabajaban con una libertad como muy grande con respecto a ese relato hegemónico del que estamos hablando, yo lo conversaba el otro día en una mesa online con gente de Perú, donde la figura de Vargas Llosa es un problema que tienen ellos, como que el escritor peruano tiene un problema, porque para ellos el escritor es Vargas Llosa, o sea, quiero ser escritor, quiero ser como Vargas Llosa, y ¿en qué se traduce eso? en que quiero escribir novelas de 500 páginas, y quiero ser una figura como política, como activa, y... Eso es todo el paquete de alguna manera. Claro, 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 y además quiero ser exitoso, y ganarme el Nobel, y tener plata, y todo. Hay un problema ahí en muchos sentidos, pero ese relato, como esa novela, la creencia de que la novela es un libro que tiene que tener 500 páginas, es un problema, digo, o sea, es restrictivo finalmente, y lo loco, yo lo conversaba con ellos, y lo loco es que tienen a su vez una tradición de poesía, que es probablemente la tradición más importante en habla hispana, que lo que ocurre ahí es que justamente son puros proyectos de una diversidad, o sea... Y una radicalidad también, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver Trilce con las novelas de 500 páginas? O sea, digo, ahí como... Es re interesante pensar en eso, y yo creo que tiene que ver también con lo que estamos... Pero además, igual el primer Vargas Llosa también es magnífico. Es extraordinario. Digo, no hay problema en escribir... Claro, o sea, porque le resulta, o sea, y la variedad, ¿no es cierto?, que hay en conversación en la catedral, ¿no? Cómo sostiene la diferencia, no solo la diferencia de las voces que están en juego, sino que los ritmos que están en juego en la novela... Ahora hay alguien que perdió el oído, finalmente. Y el tema es que, pensando justamente en la escritura de María Moreno, en la escritura de, bueno, en el caso de Perú, de Blanca Varela, que es una poeta extraordinaria, ahí lo que hay es puro oído, un oído privilegiado, como de cosas que están pasando, ¿no? Yo creo que, a mí me parece que eso es muy importante, no perder ese oído. Y el otro que pensaba mucho, y ahí no sé cómo lo ve Daniel y lo viste tú, Simón, algo que sí creo que también ha incurrido, o sea, que ha influido mucho esta nueva ola, es en que yo creo que ya está absolutamente muerta la idea del maestro, y yo lo agradezco, y creo que debiéramos agradecerlos todos, pero además, yo lo digo desde alguien que imparte clases, que doy talleres literarios, y que yo nunca me planteé como pensando en esa idea, la idea del maestro que viene a dar la cátedra, y que quiere como discípulos, ¿no? O sea, esa idea está... Quiere un poco el tallerista de piropos de Daniel, ¿no? Como este señor que... Claro, claro, o sea, yo creo que esa idea ya no... O sea, y lo loco es pensarlo, nosotros con Simón fuimos al taller de Luis López Aliaga, que justamente planteaba la idea del no maestro, o sea, lo que más odiaba era esa idea de él, o sea, él odiaba esa idea, yo creo que venimos de ahí, obviamente, pero Luis había estado en el taller de Escármeta, por ejemplo, que sí le gustaba la idea del maestro. Claro. Esa generación, la generación de los noventa, la generación que va al taller de José Donoso, el maestro. Claro. ¿Cachai? Como... Qué bueno que eso se murió, ¿no? Y justamente... Y el maestro en su acepción más... Es extraño, porque la acepción más pura también, ¿no? De los novelones, de los novelones oscuros, densos, complejos, ¿no? Pero, y es loco que las escrituras más complejas no salieron de ese taller, ¿no? Como Diamela no estaba ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, y por ejemplo, la misma Diamela, alguien que dio talleres mucho tiempo, o La Pia Barro, alguien que ha formado una cantidad de gente que escribe y que nunca se planteó con esa idea del... que yo soy el maestro y ustedes son los discípulos, ¿no? O sea, que eso yo creo que le hizo mucho daño a la literatura. O sea, probablemente la... Digamos, la... En concreto, la inexistencia de la nueva narrativa tal vez tiene que ver con eso que decís tú, ¿cachai? O sea, con no poder con ese patriarca absoluto, ¿no? Que ya había... Y yo lo encuentro muy bueno, además, a Donoso, digamos, ¿no? Extraordinario. Me encanta... Muchas de las cosas que hizo, digamos, pero era tan grande esa voz, esa estela, que lo aduinó, ¿no? Como lo... Lo... Le cercenó la cabeza y, claro, y hubo una ilusión, ¿no es cierto? De que había éxito y que ojalá... O sea, digo, vendían, no sé, 90.000 ejemplares, ¿no? De la ciudad anterior, esas cuestiones... Chuta, a mí, la verdad, soy honesto y me encantaría vender para no trabajar unos dos añitos y a vender una cabañita, ¿sí? Una cuestión y trabajar solo en... Obviamente ya no es insostenible esa cuestión. Pero hoy son insostenibles esas obras, ¿no? O sea, creo yo que... y Vaca Sagrada o Lumpérica... Lumpérica parece que es más antigua, ¿no? Pero Vaca Sagrada es como de los 90 y tiene mucha más fuerza y tiene mucho... Hay mucho más ahí que... que en cualquier otro de sus libros que fueron muy, muy exitosos y dieron muchas cuestiones, ¿no? Sí, igual yo no lo quería interrumpir pero me quedé dando... me quedó dando vuelta a lo que planteaste con el tema este de la impostación de cierta voz, ¿cierto?, femenina porque igual, claro, o sea... o sea, yo sospecho un poco la respuesta yo creo que uno más allá de la voz tiene que, por un lado, amar, digamos al personaje que está creando más allá de su sexualidad, ¿cierto? Y por otro lado, ser un sádico y destruirlo y hacerle preguntas muy difíciles y buscar esas respuestas como... Pero también estaba pensando un poco en eso en la idea del género del lenguaje o de la lengua, ¿no? La carga genérica, ¿cierto?, de la lengua que es evidente, ¿cierto? La estamos disputando y discutiendo constantemente yo lo veo también en las clases que hago, ¿no? Y claro, pues yo... les he hablado un poco como de la conformación que hacen los libros, ¿cierto? estamos conversando de eso de las películas como nos marcan desde la infancia, ¿cierto? Pero yo sí doy la suerte de que a mí me gustaba el punk en mi etapa colegial en la última, sobre todo que el punk sí me abrió las puertas a varios discursos, ¿cierto? contrahegemónicos, contraculturales que eran bien interesantes como el vegetarianismo, ¿no? como... y está el tema también ahí de los femeninos súper presentes me acuerdo de bandas como bien interesantes como Babes in Toiland, ¿no? Bikini Kill lo que había hecho anteriormente el Patti Smith, ¿no? como esta idea de ser rockeras bandas de mujeres, ¿cierto? con discursos femeninos, ¿cierto? pero también ser antisistémicas desde esa discursividad me acordaba que en algún momento leía la Virginia Despentes en fotocopias una edición mexicana de una novela que se llamaba Viólame que ahora se llama Fóllame porque nos llega la traducción española, ¿no? la traducción española y ahí había un discurso bien interesante que a mí me llamaba la atención más de que porque fuera mujer sino porque era la novela probablemente más incorrecta que leí en la vida en ese momento, ¿no? como era la historia de dos mujeres como Thelma y Lewis como ambas son víctimas de abuso son trabajadoras una es trabajadora sexual y se embarcan en una batalla anti-hombre, ¿cierto? pero haciendo las atrocidades vengativas reivindicativas más atroces entonces uno se cuestionaba también o sea, están haciendo algo bueno o están haciendo algo malo que me interesa a mí mucho esa idea como de que los textos no tienen ética no tienen moral sino que tienen que desafiarlo a uno que tome partido ¿cierto? a mí no me gustan los libros que te entregan todo listo ¿no? entonces sí, pues me interesa esa idea también como de que dentro del discurso femenino también ser resistente a lo que se impone como discurso femenino estaba acordándome también que hace un par de años no tantos y logré hacer me acuerdo la primera vez que hice como mi plan de lectura para la clase de literatura estos son los libros que vamos a leer este semestre y claro estaba tan contento que se me ocurrió subirlo a una red social lo subo a una red social aquí está lo logré armé mi plan de lectura para que íbamos a estudiar estos libros yo desde ese entonces trato de poner igual libros como que yo no he leído o no recuerdo tanto para irme entreteniendo sino se transforma en una repetición tediosa y alguien me comenta Daniel acabas de poner un listado donde veo 15 hombres y 3 mujeres borré inmediatamente la foto avergonzado por supuesto pero empecé obviamente acusé recibo y empecé como a buscar la paridad en el programa de lectura y ha costado un montón me ha costado hasta ahora de hecho logré recién este año han pasado 8 años desde lo que estoy contando tener 50 y 50 y ir así como 50% hombres 50% mujeres pero me ha pasado particularmente en la literatura chilena que muchos libros que puse de autoras no estoy hablando de autoras como tan tan sumergidas como no sé Marta Brunet la Bombal no tenían libros en librería o estaban agotados o había que encargarlos o no se encontraban y ahí la paridad se me fue a la espalda porque tuve que empezar a reemplazar con otros libros también en mi formación de profesor yo estudié literatura también y creo que mujeres casi no vimos teóricas algunas porque las mujeres si no se ganan el Nobel desaparecen y hay que estarlas rescatando yo sé que hay editoriales súper valiosas del mundo de la universidad que rescata autoras pero sería bueno también que las librerías y el mercado del libro también las rescatara porque si no efectivamente se nos llenó de ensayos feministas ¿cierto? pero ¿dónde están las autoras que están antes de esto? entonces sería bueno también para que nosotros podamos llegar también a esas lecturas poder enseñarlas ¿cierto? para que compartamos esas diversas miradas con los estudiantes también bien pues muchas gracias sí